eso no anima, no anima porque si luego es difícil yo que va a coger una grúa ahí venga dice un hilo de cobre cuya resistividad es 1,7 por 10 elevado a menos 8 ohmio por metro resistividad mide 2 metros de largo y tiene un diámetro de 0,2 milímetros 50 y yo pero no te he dicho que lo has dejado yo que ni lo has mirado calcular su resistencia aplicando la fórmula R igual a resistividad por longitud partido superficie donde es la longitud y ese es el área de la sección entonces sería L 1,7 por 10 menos 8 le digo letra griega rara no es igual por L por 2 partido la superficie radio pi hay que ponerlo en metro ¿vale? por sería no, 0,0001 al cuadrado 0,1 que es radio ¿vale? esto es el número de notación científica al final igual, una tutería no, una tutería 0,1 y 0,1 bonds ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?